Bueno, en el mes de agosto, el pasado, comparado con el mes de agosto del año anterior, en volumen y en toda la provincia, hubo una caída nuevamente del 16,8%. Digo nuevamente porque llevamos 30 meses de caída consecutiva, los primeros meses del año se había desacelerado, y luego con la pandemia se agravó esta caída y estamos en un contexto muy difícil, sino una situación compleja para los comerciantes que vienen con tantos meses, ya digo, dos años y medio justo, de caída consecutiva, con lo cual se complica la ecuación económica. ¿Cómo han sido estos porcentajes por rubros? Sí, los rubros que siguen cayendo con más intensidad son aquellos que no son de primera necesidad y que significa un gasto bastante fuerte a poder adquirirlos, como joyería y relojería, que fue el que más cayó, luego marcoinería y calzados. Hay que tener en cuenta que hay actividades que todavía no están abiertas, como lugares para fiestas y demás, por lo cual la gente difícilmente adquiere los productos vinculados a eso, ¿no? Bien, ¿hay algún rubro que no haya presentado caída, que haya subido? Los rubros que menos caída tienen o que incluso en algunos meses no han caído son aquellos que son de esenciales o de primera necesidad, o de una necesidad, si no inmediata, una necesidad cortoplacista, digamos, porque vos tenés que adquirirlos sin poder evitarlo. Entonces, estos rubros han sido los que la gente ha adquirido y dejó para otro momento o en menor medida los rubros que no son necesarios. Bien, en comparación de estos meses, agosto, ¿cómo ha sido en comparación de julio, junio? ¿Por el Día del Niño ha tenido mayor venta o ha sido un porcentaje similar de caída? El Día del Niño también tuvo venta del 18%, por eso ya avizorábamos que agosto no iba a ser un mes positivo. No obstante eso, algunos rubros han tenido una mejoría en agosto respecto a julio y a junio. También hay que, en agosto ya, la atención en toda la provincia presencial ya es, no digo normal, pero en cuanto a la presencialidad hay autorizaciones, con lo cual se vino retrayendo un poco la caída por ese motivo. Gracias. 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 Gracias.